Hola familia de Cadena Díaz, bienvenidos de nuevo a estos encuentros en Casa Tal Cual. Nos volvemos a reunir con uno de los artistas que más cariño cogimos en confinamiento. Recordamos aquella conversación con mucho, mucho, mucho amor y desde luego hemos seguido toda su evolución hasta llegar a un momento tremendamente dulce que es el que está viviendo ahora. Hoy de nuevo charlamos con Abel Pintos. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a Cadena Díaz, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Oye, a mí me gustaría saberlo primero, no sé qué hora es allí, por esto de que tu humor en el desayuno necesita su dinámica. Ya estamos a mediodía, así que ya alcancé como el momento estándar de mi humor del día. Pero bueno, tiene una dinámica en el desayuno. En realidad a lo largo de la mañana, yo cada día amanezco muy temprano para hacer alguna actividad física y luego viene el desayuno y hasta el desayuno es preferible estar un poquito en silencio. Vale, entonces es preferible estar en silencio tú y es preferible que las personas que te rodean tampoco te hablen demasiado? No me molesta que me hablen, pero si esperan demasiadas respuestas no van a llegar a buen puerto. Me alegro mucho de haberte pillado ya en un momento un poquito más avanzado del día, es buenísimo. Yo creo que el mundo se divide en las personas que tardan un rato en hablar cuando despiertan y las que hablan nada más abrir el ojo ya. Sí, es cierto, el mundo se divide, es cierto. Totalmente, bueno, afortunadamente cuando ya pasa un rato y es casi todo el tiempo en tu día, no paras de crear música y nos regalas ahora una nueva canción fantástica que se llama Piedra Libre. Una canción compuesta además junto a tu hermano, si no me equivoco. ¿Teníais las mismas sensaciones en lo que a este tema se refiere? Bastante, lo que sucedió fue Piedra Libre, primero te cuento porque es un costumbrismo argentino. Hay una región de Argentina donde yo me crié, en la que cuando jugamos a escondidas, cuando tocas la pared y lo que se grita es Piedra Libre, cuando vas a librar o a librar a tus compañeros lo que se grita es Piedra Libre. En este momento de mi vida, de frente a la paternidad, un día mi querida amiga María Rosalén me escribe y me pregunta cómo me siento. Y le digo, mira María, me siento libre porque ya no me pertenezco. Entonces, eso de la libertad es una sensación, es la verdadera sensación que me invade. Soñé que jugaba a las escondidas con Agustín, no veía su rostro ni tampoco su figura, pero lo escuchaba correr por la casa, escuchaba sus pasos y lo buscaba. Cuando desperté escribí parte de Piedra Libre y esa misma tarde teníamos programada una videollamada con mi hermano, Ariel, con quien componemos muchas de mis canciones para trabajar un rato creativamente. Y le conté de esto, le mostré lo que había escrito, él completó la música y a la noche teníamos esta nueva canción, nos pusimos a producirla y tres semanas después estaba lista para ser editada. Menuda joya y menuda historia bonita que no me quiero ni imaginar, Abel, y ya tenga uso de razón. Y le contéis esta historia, qué bonito. Y encima que surgiese a raíz de un sueño, me parece idílico, ¿eh? Sí, de hecho, el video que hicimos de la canción lo hicimos en casa y trata de eso justamente. Lo que buscamos fue reflejar de la manera más fiel posible lo que yo soñé para que ojalá el público pueda tener una impresión más cercana de por qué escribí lo que escribí y de qué es lo que me está pasando, porque es un resumen simbólico de todo lo que me está pasando día a día. Absolutamente, de esa espera dulce, como dices, ya no puedo esperar a que estés aquí, se refleja perfectamente en el video. De hecho, te iba a decir que tiene un toque onírico y ahora lo entiendo perfectamente. Eso es exacto lo que recuerdo del sueño, porque luego sabemos que uno no puede confiar demasiado en la literalidad del recuerdo de un sueño, ¿no? Lo que recuerdo son los símbolos, fundamentalmente, que yo lo escuchaba pero no lo veía y los juguetes esparcidos por las distintas regiones de la casa, los movimientos de una cortina, de un cortinado, de una puerta que se abre y se cierra, era lo que me hacía saber por dónde andaba. Entonces, todo eso fue lo que quisimos reflejar en el video. ¡Guau! Es precioso. Y, bueno, también se refleja, claro, en la portada del single, con ese, mira, yo en casa no tengo tantos como tú, tengo solo este que es como parecido, ¿no? Sí. Me ha recordado un poco, digo, pero sí, casi tenemos... El mío es en miniatura, el tuyo, tu peluche, ¿cuánto mide? O sea... No, no, es muy pequeño, es muy pequeño. Ah, vale, vale, yo pensaba que era enorme también. No, no, se ve así por la escala, pero no, es pequeño. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Oye, me ha gustado mucho la historia del sueño, pero no sé si, Abel Pintos, en este caso sí, porque además es una espera muy dulce, pero en otros momentos de tu vida, ¿te has dejado guiar por señales que te hayan llegado a raíz de un sueño? No, de un sueño específicamente no. Nunca me había pasado antes de soñar y despertar y tener la necesidad inmediata de escribir una canción. De hecho, es muy extraño porque normalmente cuando escribo canciones nunca estoy quieto, siempre estoy en movimiento. A mí me gusta correr y cuando... He escrito muchas canciones corriendo. O sea, en momentos como meditativos, pero en movimiento, ¿sabes? Caminando, corriendo, en medio de la vorágine del trabajo. Escribí canciones durante un concierto. Pero nunca, cuando estoy en casa y me siento y digo, me voy a poner a escribir, habitualmente puede surgir alguna idea, pero no mucho. Es más difícil. ¿Y te viene la inspiración también cuando dibujas? Porque en el videoclip nos da la sensación de que se te da muy bien. Bueno, pero verdaderamente tengo que ser honesto y decir que los dibujos estaban planteados por una persona que sí sabe dibujar y yo después terminé las líneas generales de remarcarlas. Pero yo no soy bueno dibujando, aunque me encanta. Entonces sí paso mucho tiempo dibujando, sobre todo pintando. Me gusta pintar, no profesionalmente, sino que me gusta colorear. Me gustan los libros para colorear de niños. ¿Ah, sí? Sí, o de mantras. De mantras, no, de mandalas. De mandalas. Entonces, eso sí es terapéutico para mí. Pero me gustaría alguna vez aprender a dibujar un poquito mejor. A lo mejor para el próximo vídeo. Yo tenía la duda, digo, cuela, ¿eh? En el videoclip cuela parece que está dibujando él, ¿sabes? No, eso fue un poquito de acting, sí. Ya llegará. Oye, lo que también llegará es tu próximo disco. Veremos cuándo, ¿no? Pero de momento esto, desde luego, es un adelanto. Y dices también que la vida te encuentre. Que te encuentre, ¿cómo, Abel? Componiendo, cocinando, que también sabemos que te encanta. ¿Cómo quieres que te encuentre la vida a partir de ahora? Por sobre todas las cosas, compartiendo. Me siento, cuando te hablaba de la libertad que siento, es porque también se han abierto muchas puertas en mí, respecto del hecho de compartir y de ser consciente de que hoy por hoy, y ojalá durante toda mi vida, lo que me reste de vida, ya nada es en solitario, digamos. En estar formando una familia, el pensar que cada día, cada gesto, cada acción, cada paso, ya no afecta solamente mi camino, sino también las impresiones, el camino de los demás y el camino que tenemos en común. Todo eso me está resultando muy inspirador y muy, como te decía, una sensación de una libertad muy grande y muy bonita. Entonces, hoy disfruto de compartir cosas que antes me guardaba más para mí mismo. No sé, a mí siempre me gustó, yo siempre me llevé bien, de alguna manera, me llevó muchos años, pero logré una buena relación con mis soledades. Y hoy las elijo con más raro deseo, una excepción, pero luego me gusta estar todo el día con mi familia, conversamos mucho con mi compañera, con su hija, con Guillermina, conversamos mucho también. Hago muchos llamados todo el día con mis amigos, con mi familia, que hoy por hoy quiero compartir. Qué bonito, qué bonito llegar hasta ese punto, porque tampoco es fácil llegar al punto en el que sepamos estar con nosotros mismos, que tú dices que lo encontraste hace tiempo, pero luego ese proceso de aprender también a disfrutar de me apetece estar con mi gente y aprovechar y exprimir cada segundo. Bueno, con tu gente y con tu público viviste algo histórico, que fue un concierto en streaming para, bueno, pues al final más de 35.000 personas. ¿Cuánto tiempo tardaste luego en digerir esto, a ver? Bueno, sigo haciéndolo porque fue toda una experiencia muy nueva. 25.000 personas ingresaron al streaming a escucharlo, 200.000 personas lo escucharon en Argentina por radio, porque decidimos transmitirlo al mismo tiempo en vivo y en directo por la radio nacional de nuestro país, y por la página de esa radio, 15.000 personas lo escucharon fuera de Argentina. Entonces, las 35 vienen de la sumatoria del primer dato que tuvimos, que fue la gente del exterior que lo escuchó por la radio, por la página, más la gente que ingresó al streaming comprando su entrada. Luego vino una semana más tarde el dato de la gente que había escuchado en Argentina. Es decir, que fueron ahí casi 250.000 personas escuchándonos. Fue increíble. Lo mejor es que el evento fue exitoso también en su forma. Se vio, se escuchó perfectamente bien. Fue un recital muy largo de 2 horas 40. La experiencia fue muy buena. Seguramente vayamos a repetir mientras esta siga siendo la única herramienta que tengamos para trabajar y para estar en contacto con el público. Y bueno, también aprendimos mucho nosotros, la verdad. Lo disfrutamos, pero aprendimos mucho de las formas. Tuvimos que seguir unas reglas de protección, de seguridad y higiene muy estrictas. Fue lindo estar en la misma sala que mis músicos. Fue extraño estar a 8 metros de distancia. No poder acercarte y darte ahí esos toques. Exactamente. Pero bueno, nos faltaron los abrazos, pero sobró la alegría y fue también muy emocionante. Cuando las cámaras se apagaron, éramos ahí unas 35 personas en todo el recinto. En el lugar del concierto éramos 15 personas y éramos 15 personas adultas, pero llorando como niños. Qué bonito, qué maravilla. Luego no sé si tú una vez ya, no sé si al día siguiente, a los días, has vuelto a ver ese concierto. Si te has puesto en el lugar del público y has visto el concierto íntegro. Sí, lo di completo y fue muy emocionante. Sí, sí, fue muy emocionante poder verme de fuera y recordar lo que me estaba pasando dentro. Sobre todo emocionante porque tuvo mucha sincronicidad con lo que se vio de fuera, con lo que me estaba pasando dentro. Entonces, es bonito eso porque uno trabaja mucho por eso, uno trabaja mucho porque lo que a uno le está pasando puede ser transmitido de la manera más fiel posible. Qué bello. Y fíjate, cuando tú quisiste resumir en redes sociales lo que había ocurrido con un vídeo muy bonito también, que refleja todo lo que vivisteis, la palabra es enorme gracias. Sí, sí, gracias. Es la que resume todo, ¿no? Lo que ha ocurrido. Bueno, yo llevo tatuado la palabra gratitud porque hace ya algunos años que es un estado para mí, es natural sentirme agradecido por todo lo que vivo y todo lo que experimento. Y bueno, cada ocasión que tengo de poder hacerlo saber, lo hago saber porque realmente uno no puede... En Argentina hay un dicho que dice que vos no podés tirar el centro en el fútbol, tirar el centro, tirar el córner e ir a cabecear al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es posible. Y yo confío y sé que es así y entonces me emociona mucho que mis sueños puedan bajarse a tierra a través de la energía y del trabajo y de la predisposición de muchísima gente. En este caso, 250.000 personas, ni más ni menos. ¡Barbaridad! Que han hecho posible, al margen de que hayan disfrutado lo suyo o tal, han hecho posible que un sueño mío vuelva a materializarse. ¿Sabes cómo? Bueno, no sé si ahí se dice también, aquí decimos mucho, de bien nacido es ser agradecido. Ahí está, sí, perfectamente. No se dice así, pero me gusta mucho. Muy bonito, ¿verdad? Yo creo que resume también eso, qué maravilla. ¿Y qué ocurre con el disco? El disco está, de hecho, más abierto que nunca porque Piedra Libre llegó en el tiempo de descuento. Justamente me están pasando muchas cosas en lo personal y también en todo lo que está sucediendo en la humanidad. También me afecta y me lleva a querer expresar ciertas emociones y pensamientos. ¿Te volveremos a escuchar con Bea? ¿Con Beatriz Luengo? Sí, seguramente. Dentro del disco no lo creo porque ya tuvimos nuestra colaboración. Pero en cuanto volvamos a los conciertos en vivo ya le dije a Bea, yo no sé cómo vas a hacer Bea, pero te vas a tener que venir conmigo un par de meses de gira porque te vamos a extrañar mucho. Y me la imagino diciéndote sí a todo, Abel, por supuesto. Sí a todo. Es increíble la energía que tiene Beatriz y lo bien que hace, todo lo que hace. Así que, bueno, sería un gusto y un sueño cumplido. Ojalá. Pues estaremos esperando deseosos que llegue el disco, ese momento. Pero sobre todo, sobre todo, también te damos a ti ese enorme gracias, Abel. Que vaya todo fantásticamente bien, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Dios los bendiga y que estén muy bien todos. Igualmente. Besito desde Cadena Dianz. Adiós. Chao.